Buenos días, mi nombre es Cristian Espíldora y vamos a informarles sobre los últimos hechos que han acontecido en Santiago. Él era encantador, era muy simpático, entonces era muy divertido. Cabro normal, busquilla, porque tan tan bien no le iba, pero él se la rebuscaba para hacer los trabajos, se conseguía gente, iba, venía, no paraba. Bueno, yo a Cristian lo conocí en una doble dimensión, lo conocí como alumno aquí en la universidad y lo conocí también como colega trabajando en Canal 13. Buenos días, mi nombre es Cristian Espíldora y vamos a informarles que el día de ayer la Comisión Aeródromo Autovalada presentó las 18 medidas que para el aeródromo autovalada. Supimos que estaba, lo había internado, que estaba enfermo, que estaba enfermo grave. Desmayó y lo llevaron al médico porque en el fondo colapsó y fue ahí que le encontraron la metástasis, tenía incluso problemas a la vista porque este era un cáncer que venía como desde abajo de su cuerpo pero ya había llegado hasta el cerebro. A partir de este espacio de noticias de una manera distinta, porque esta tarde padeció un querido amigo y colega, Cristian Espíldora. Era muy joven, tenía 25 años, llegó al departamento de prensa de Canal 13 el año 2009, hizo la práctica, destacó de inmediato por su calidad y deseo de aprender. Espíldora, como nosotros le decíamos, nos hizo un gran regalo, su inagotable alegría y ganas de vivir. Un tipo tremendamente amigable, intranquilo, inquieto, hiperventilado. De hecho en el canal le pusieron al reportero Ritalin. ¿Cómo olvidar tu cántico? Esta es la barra brava de los cruzados, la que te sigue siempre a todos lados, una y otra vez en menos de una hora. Y te fuiste con tu camiseta, el propio plantel de tus amores te mandó un regalo que hoy es un tesoro para tu madre. Hemos dejado patada 3-0 los italianos, ni un drama. El árbitro nos fregó, loco. Pero no importa, estamos contentos, seríamos segundos. Los consejos que no seamos tan individualistas, que nos sigamos luciendo y que si vamos ganando 7-0, que metamos 7 goles más, seguido, sin parar. Nos vemos en la subamericana en los cruzados. En cuanto a profe, yo me acuerdo de la primera clase que tuvimos en Televisión 1, él se acercó a mí y me dijo, él se presentó. Después que yo me había presentado ante los alumnos, soy Ramón Olloa, que se yo, le voy a hacer clases de esto, esto, otro. Él se paró y me dijo, y yo soy Cristian Espíldora y quiero ser periodista de televisión. Y yo le dije, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, quiero ser periodista de televisión, eso es lo que quiero hacer. Entonces, me interesa mucho su ramo. Entonces yo le dije, bueno, entonces te quiero ver seguido aquí todos los días para ver qué puedes aprender en esta clase. Así que te voy a poner atención. Y efectivamente, era el que más destacaba en la clase por lo inquieto que tenía. ¿Cuántas veces lo tuve que hacer callar? Porque preguntaba demasiado. Le decía, por favor, Cristian, deja que pregunte al resto. Lo que más le daba pena era que él no se hubiera podido titular. Y lo que hicimos fue hablar acá en la universidad, hicimos todos los trámites express y lo titulamos. Hoy día, un diario de nuestro país, en las últimas noticias, decía Canal 13 llora a su reportero más alegre. Esa fue la portada y así es. Todos aquí en el canal hemos llorado al flaco, a nuestro querido Cristian Espíldora, que ya descansa. Cuando se cumplió un mes de que él había muerto, nosotros organizamos un homenaje a Espíldora y invitamos a toda la gente, ex alumnos y todos, que quisieran venir a hablar sobre él. Por ejemplo, este camarín, donde los equipos como la Selección Chilena podrán ocupar infraestructura de primer nivel. Espacios como este se irán habilitando a lo largo del tiempo para que jóvenes como él puedan desarrollar su arte de manera segura y legal. Muy buenos días. Comenzamos el resumen informativo de la semana con una lamentable noticia. El general de Carabineros, José Bernales, falleció junto a su mujer y otros oficiales del cuerpo de Carabineros. El día de ayer a las 3 de la tarde vamos a profundizar más adelante en un avance que va aproximadamente en dos horas más. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Belén. De esta forma vamos al primer corte comercial y ya regresamos a las informaciones aquí en Televisión Universidad Vista. Seguiría siendo o reportero o estaría de conductor en algún programa. En la moneda está el ambiente tranquilo. La presidenta no se encuentra. Aquí en este minuto ha suspendido todas sus actividades y los ministros están en sus oficinas trabajando normalmente. No hay medida de revuelo. Solamente las banderas de media asta que podemos presenciar. Relacionada con la escuela y de todas maneras seguiría en Canal 13 rompiéndola porque así lo estaba haciendo y no me cae ninguna. El nivel de aceptabilidad que esta medida de aprobar se podría tener en los usuarios. Desde Madrid, España fue el trabajo de Hugo Kion en las imágenes y Cristian Espíldora para Tele13. Él quería ser periodista de televisión y lo logró. Así que entró en sus filas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!